Recorriendo los cantores gracias a Pista Luz y más que nada a solubles y tetanios con sus productos Don Café Caperos aquí en este hermoso cantor de la provincia de la Alcómez, Guaquillas, que les presenciaba este hermoso desfile Sí, aquí en la escuela de 16 de julio, presentes en este aniversario más, 39 años de cantorización de su exportación, Guaquillas Hay que recalcar algo licenciado, el desfile era para el 6 de octubre, pero como hubo el palo nacional y todo el gol, prácticamente se lo está hoy está realizando Sí, por el motivo de la situación que estaba pasando con el país, estaba previsto para el 5 de octubre, pero por motivo del estado de excepción fue suspendido Y el señor alcalde hizo el llamado esta semana para ahora, ¿no? Viernes, no, hoy día 15, ¿no? Viernes 15 de octubre Cuentísimo, y más que nada, viernes 18 de octubre estamos Viernes 18 de octubre estamos en sus llamados en la frente de Guayas, les saluda Y acaba de arribar el señor prefecto de Mente Vela, prefecto de la provincia, con el señor gobernador Para darle mayor realce a este hermoso cantón y más que nada a este desfile Sí, aquí en la tarima se encuentran las comunidades, como es el prefecto, el señor gobernador Rupio, el señor alcalde economista Luz Montreño, y la autoridad también del Instituto Educativo El magistrado, aunque lo vio la sede, yo también me presento aquí en esta celebración del 39 años de cantificación de Guayas ¿Han iniciado el nombre suyo y a qué entidad perteneces? Eh, luego pertenezco a la, soy el director encargado de la Escuela de Educación Básica y Design Estadio A ver que el sector no es la del barco Viva Guaquilla, viva la provincia, viva el ecólogo Sí, viva, viva el parque Recorriendo lo que tiene, gracias a su lujo de 70 años, pinta luz que ver aquí, desde Guaquilla, cerca de la frontera del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!